Hola a todos antes de comenzar este video tutorial, voy a aclarar que este tutorial es exclusivo para unas determinadas personas, sé que ya no he hecho más video tutoriales para al público. Y existen dos grandes razones. Primero, que después de la última denuncia a nuestro video y programa subido el Keylogger, gracias a un viejo de mierda que se intentó pasar de listo, el cual hizo la denuncia a mi video. Primero, segundo, porque me he dado cuenta de que existen subnormales, que utilizan lo poco que aprenden para sembrar mitos hackers. Los cuales es absolutamente absurdo, ¿cómo así? Bien pues aquí les presento uno. Como podrán ver, este gordo de mierda, entra todos los días a mi sala, con su puto nick de hackero, y se mete en otras salas a inducirles a las personas a que crean que él es un hacker con un bucle que le regaló el amigo zombie, ¿por qué lo hizo? Bien pues al parecer este gordo ceboso le andaba chupando la verga día y noche hasta que no lo soporto más y le soltó el bucle ya mencionado, han pasado cuatro meses desde entonces y este animal sin imaginación, no ha avanzado más allá de lo que le dieron. Bien pues este anciano, porque anciano es, ya que yo mismo lo rete a que nos diéramos cam por cam y no quiso por qué. Simple porque es un ruco mentiroso de mierda, que a todos les dice tener 14 años, me pregunto que esperara diciendo que tiene 14 años. Seguro anda buscando que algún pedófilo le meta la verga. Bueno pues como Minig lo dice, nosotros somos piratas, y para ese gordo de mierda que debe estar viendo este video, es cierto cualquiera puede leer la IP, pero el reto está en el medio que usas para verlo, pinche animal retrasado. Pero antes cuando propuse la idea hasta se rieron, ahora que funciona y lo demostré mediante un videotutorial el cual vistes repetidas veces, dices que fácil, ajá a gordo concha tu madre, si te crees tan listo porque entonces aún no has programado nada. En fin ahora si continuamos con este videotutorial. Bien, lo primero que tienen que saber al entrar a la página del Kuma, es que deben irse a configuración, y en el renglón de donde dice, sala, deben poner el nombre de la sala, si es en el caso de tratarse de un chat desconocido, puedes colocar, 1, esto sirve para identificar la primera sala de las mayorías de chats en flash, y por favor cuando vayan a preguntarme a mi sala, no pregunten cosas estúpidas como, ¿por qué tu Kuma Flash Chat solo funciona en Flash Chat y no en HTML? Gilipollas porque por eso se llama Flash Chat. En el siguiente campo donde nos dice usuario, colocamos nuestro nombre de usuario o nick, más abajo también te permite entrar con tu contraseña, pero no te dejará poner avatar si entras con tu cuenta, pero si te dejará usar el rastreador, y una vez dentro con tu cuenta, borrás el campo de contraseña. Más abajo hay un campo de avatar, en donde puedes poner un enlace de imagen, pero no me vayas a pegar enlaces enormes del buscador de Google, para conseguir el enlace deben darle al botón de imagen, y luego cuando desaparezca la imagen sola, le dan clic derecho y copian la ruta del enlace de la imagen, y entonces ya podemos pegarlo en nuestro campo de avatar, luego que hemos elegido el chat a donde entraremos con nuestro avatar, eso se elige en la caja azul, donde está la lista de los chats, a donde se puede accesar bien pues cerramos con el botón de cerrar, y le damos clic al botón de play. Como ven aquí les sale la imagen en pequeño que encontramos en Google, pero si quieren algo aún más fácil, porque les da flojera buscar en la internet, solo deben dar clic en el menú, avatar, y allí se les abrirá una ventana con una lista de enlaces de avatares animados, basta con elegir el que más te gusta, por ahora hay pocos, ya que esta página aún está en construcción, y esa es otra de las razones por las que no daré códigos fuentes, ya que es una web experimental, bueno pues para usar uno de estos avatares, solo eliges uno y luego le das clic a la palomita verde y esperamos. Así pues ya tenemos aquí nuestro avatar animado, en este caso nuestra flameante bandera pirata. Pero no solo podemos accesar a este chat, sino a cualquiera que se encuentre en nuestra lista azul, y si no aparece el chat que esperabas, basta con agregarlo con una nueva herramienta que he creado hace muy poco. En este caso he entrado al rincón del patrón, pero bueno ahora les explicaré como agregar un nuevo chat en Flash. Bien para que nuestro chat favorito aparezca en la lista, daremos clic en herramientas y elegimos, agregar servidor. Entonces nos aparecerá una ventana con dos cajas, en el lado de arriba pegaremos el código fuente de nuestro chat Flash, y en el de abajo generará el código apto para el Kuma Flash Chat versión web, peor ahora vamos a buscar en Google un chat Flash para la demostración. Ah mira acá encontramos una víctima, digo un chat Flash, es el que onda, me parece que ya antes lo he tenido, pero como este Kuma es nuevo, lo volveré a agregar, nos metemos pues a la página de este chat, aclaro que debe ser la página por donde carga el chat en Flash. Una vez dentro nos vamos al menú de Google y elegimos herramientas de desarrollador. Una vez hecho eso, nos aparecerá el código fuente, en el buscaremos la etiqueta que incrusta el chat en el HTML, esta puede ser iframe, object, o embed, en este caso es embed, si vemos que cuando pasamos el mouse por encima de la etiqueta se nos sombrea todo el chat Flash, bien pues le daré clic derecho y luego en editar HTML para poder copiarlo. Sombreamos pues entonces, y luego lo copiamos. Luego lo pegamos en la caja superior del extractor de variables, aclaro que deben fijarse bien que el primer enlace que aparezca desde que empieza el código, debe dar uno con la extensión SWF, lo aclaro porque a veces suelen agregar un enlace con extensión Kav de Flash, si ese es el caso, eliminen ese enlace primero. Permitiendo así que el primer enlace sea de extensión SWF. Listo ahora si le damos al botón, extraer variables. Y esperamos. Una vez acabado, veremos el código generado, es muy diferente a como se esperaba, y es porque el Kuma ha sido diseñado para leerlo de esa manera, ahora solo hay que escribir el nombre del chat en el campo de texto, que está entre los dos botones, y luego le damos en el botón D, guardar servidor. Le daremos un solo clic, y esperamos, cuando el código de la caja de abajo desaparezca significa, que ya guardo el servidor del chat. Ahora solo lo vamos a buscar en nuestra lista. Y bien aquí ya lo encontré, le doy un clic, y luego al botón de play para probarlo. Listo, aquí ya estamos, y funciona perfectamente, incluso con nuestro avatar pirata. Bueno aquí está el clonador, que aún no está listo, pero pronto lo estará. También tenemos el reproductor de vídeos de Youtube, bueno esa idea se me ocurrió, ya que me pareció más fácil verlo directamente mientras se puede comentar al respecto. Bueno pues para usarlo, copiamos un enlace de Youtube y lo pegamos en su barra de navegación, en este caso estoy pegando el vídeo completo, pero como ustedes sabrán cuando alguien pasa un vídeo en la sala, usualmente solo se puede copiar desde los www, ya que el sistema bloquea los HTTP, pero esto no importa ya que solo basta con que copies desde los www y el reproductor lo autocompletara. Y como pueden ver podemos comentar lo que estamos viendo tranquilamente. Ahora pues llega a la parte que más les interesa, y es el rastreador, bien pues aclaro que este rastreador, fue creado en un principio con la fórmula básica de leer IP, pero posteriormente, fue mejorado gracias a las sugerencias del amigo, cuyo nick es anónimo, muchas gracias por ver el vídeo. Por estas cosas que había pasado por alto, este rastreador contiene 7 servidores, de los cuales puedes escoger el que quieras para realizar el rastreo, siempre asegurándote de que no haya nadie más utilizándolo, y a los que lo utilicen asegúrense de borrar la lista para que otro pueda volver a usarlo. Cuando elijas un servidor, será con este mismo con el que has de realizar el escaneo y la lectura de IPs, al lado izquierdo veremos una antena, el cual es un botón que sirve para realizar el escaneo, a la derecha, veremos unos discos con una X, este sirve para borrar todo lo capturado, también en la parte superior tiene dos lupas, para agrandar o reducir de tamaño. Bien para utilizarlo existen dos métodos, el primero va así. Elegimos un servidor, en este caso yo elegiré el servidor 1, doy click en surf 1, y luego le doy click a la palomita verde, y esperamos, aclaro que para hacer esto deben asegurarse de que los datos anteriores del surf 1 hayan sido borrados, con el icono de de borrar que es el de los discos blancos y la X. Como habrán visto se nos abrió una pequeña ventana independiente, que es la que escaneara la sala en busca de las direcciones IV de los usuarios. Una vez cargado ya podemos realizar el escaneo haciendo click en la antena, la barra roja determina el tiempo en que se está realizando la operación, por defecto también indicada en el mapa la ubicación geográfica de dicha XIP, si al momento escaneo pocas, podemos volverle a dar click a la antena, y como veremos se nos cargara más. En algunos casos, especialmente cuando se ingresa desde la página principal, nos dará el nick del usuario, en otros casos no. El orden en que quedan capturadas la información de los usuarios, es la siguiente, país, IP, versión de chat ya sea HTML o Flash, nick del usuario el cual será el primer nick con el que hayan creado dicha cuenta, si en un tiempo lo cambiaron el programa, registrará el nick original que tuvo anteriormente, sistema operativo, y tipo de navegador. Ahora el segundo método consiste, en que una vez seleccionado el servidor, en vez de usar la palomita verde, utilizaremos el círculo celeste con flechas azules circulares, este a diferencia del otro, nos cargará nuestro propio nick con el escaneador, evitando así meter dos nicks a la sala. Como ven aquí ya nos cargo las IP de nuevo. Como sugerencia les digo que si quieren facilitar su lectura una vez cargado las IP, pueden borrar el contenido, y esperar. Así cada usuario entrante dejará su IP, y si su nick no se registra en el escaneo podrás identificarlo por el orden de entrada. Ahora procederemos con el ataque, si damos clic en la bandera pirata, se nos abrirá un menú con dos ataques, el icono de copo de nieve, es un bucle, por cierto, esta idea es gracias a un amigo cuyo nick es el zombie el cual creó el primer bucle que ejecutaba un ataque masivo, en este caso lo hemos perfeccionado, haciéndolo capaz de atacar a una sola víctima, es decir que atacara exclusivamente al dueño de la IP que introduzcas en la caja negra, también tenemos un icono de teclado, bien pues este ataque si es diseño nuestro el cual bloquea el teclado de la víctima haciéndolo incapaz de escribir. Cuando seleccionemos una IP de la lista, los datos completos aparecerán en la parte inferior, como ven aquí me aparece la versión de su Windows, y también nos aparece la versión de chat, en este caso esta utilizando el chat en flash, pero lo que nos interesa ahora es la IP, para copiarlo basta darle doble clic, y se nos sombreara, una vez sombreado le damos clic derecho copiar. Luego de esto lo pegamos en la caja de texto y daremos clic en el copo de nieve, entonces se volverá a abrir la pequeña ventana en la que se realizará el ataque. Bueno es así como funciona este ataque, la pequeña ventana tiene dos botones, uno es para cerrar, y el otro para borrar en este caso. Vamos solamente para borrar y damos clic al botón con las llaves. Ahora bueno, para el listillo que dijo, pues entonces me meteré a Fidefox, y aprovecharé su bloqueador de complementos, pues lamento decirte que ya hallamos como vulnerar ese bloqueador, gracias a un genial descubrimiento que hizo nuestra amiga traviesa, para esto bastará con darle clic al icono de Fidefox, y podremos escanear a los usuarios de Fidefox. En este caso me aparecieron dos víctimas, para ellos tenemos un ataque masivo, para bloquear el teclado. Pero ahora buscaré una víctima odiosa, a la que nadie quiera, a la que todos quieran escupirle, una troll de mierda como la menina, bien pues a esta tía le vamos a congelar el teclado, y ya he capturado su IP así que ya, pegaremos en la caja y ejecutaremos el bloqueo de su teclado. Como ven ya no pudo escribir y se salió, así que ahora abordaré el ataque, pero sé que regresará y le volveremos a chingar su teclado. Ahí volvió la tía, vamos a jodérselo de nuevo. Y bueno así tantas veces nos de la gana. Y bueno así tantas veces nos de la gana, espero que este tutorial les sirva para entender bien el funcionamiento de la página. Los que quieran probar un poco del funcionamiento de esta página, pueden pedírselo a Tassel Jodón, ya que él tiene una muestra de la segunda versión y ahora vamos por la tercera, y así darse una idea más clara de su funcionamiento. La página de chat de Tassel Jodón está en la descripción del video. La página de chat de Tassel Jodón está en la descripción del video.